Muy buena gatete, soy Iki, mira quien tengo aquí... Se te ve... I'm sorry... Miradlo, bueno, ya si queréis... Os traigo un nuevo juego que se llama Never End Alone ¿Quién me dijo de jugar? Aquel me dijo, es un buen juego, es muy bonito... Fuiste tú Fue él, me dijo que le parecía un buen juego, con un gráfico buenísimo, una historia muy bonita, así que... Ahí vamos ¿Que quieres comenzar una nueva partida? Confirmar Antes he estado jugando... Nada, poquito, para saber cómo va Vale, dice... Son un pueblo nativo de Alaska que ha sido capaz de prosperar durante milenios, en uno de los entornos más sobrecogedores del mundo Vale Espacio Para continuar, continuemos Te voy a contar una historia muy antigua Perfecto, la leemos Me la contó Nashlu durante mi infancia Parece que esto es un juego que te cuenta una historia Dice que una chica vivía con su familia Ah, un lugar muy lejos Le encantaba salir de casa Mírala, mírala Ya me callo y lo leemos todos, ¿vale? Esa es una foca, ¿ah? Vaya 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 Me ha decidido a buscar A ver qué pasa Muy bien Perfecto, pues... Nada Vaya Ahí está Joder Menuda ventisca, sí señor Vaya 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 De correr Corre Corre, 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 corre Un poquito abajo Yo lo escucho muy alto Corre, niña Corre Corre No mires atrás Saltamos Bien Pero ahora sí, correr y saltar El ojo detrás Corre, 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 corre Ay, por favor Corre, 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 corre Otro saltito, otro saltito, vamos a hacerlo bien Ahí estamos Vaya Vaya Corre Ay, 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 este es un lago, este es un lago Uh, se rompe Ventisca, ventisca Ay, ay, ay Joder, que es que me ha dado Esto ya es el juego Vale, vale Voy a zorro al zorro Ahí estamos Dice que cambiemos al zorro, pues venga Nos quedamos aquí Hala Hasta luego cocodrelo Pobrecito, se ha quedado ahí Habría estado muerta Pero tenemos el zorrito Tu suerte de perder la cedida Sí, vamos Vente conmigo Este juego, se puede jugar Pueden jugar dos jugadores Uno con la niña y el otro con el zorro El tiempo no solo mejoró, sino que tras la ventisca se produjo aún a otras más Vale Esto está muy bien, eh, que si puedan jugar Los jugadores, pero en el mismo PC, eh, no es multijugador O sea, no vale que otra persona esté en otro sitio con otro orador ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es como Iru O sea, no hablo de nadie del zorro Se trataba de un zorro común No Vale Venga, vámonos, vámonos, vámonos Corre, que te corre, corre, corre Vale, esto ya es Dice que cambiamos a zorro Y dice que... Ahí arriba Cambiamos a la niña Es muy fácil, ¿vale? Además, lo bueno es que te dice Cambia con la Q O sea, con la A y tal Corre con la D, salta, todo eso Te dice lo que tienes que hacer Eso está muy bien Vale, aquí Os cuento Qué raro que no me lo haya dicho, la verdad Nos tiramos al suelo, ¿vale? Mantenemos pulsado Yo lo tengo en el shift Vale Está muy bonito, ojo, eh Sube, sube Wuhuuu 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 Hola, qué hostia Ahí, eso es lo que quería Shift Bueno, yo ya lo sabía Porque como ya os dije, había Puesto las teclas Había configurado las teclas tal y como yo quería Ahí estamos Además, viene bien porque se escucha el viento Entonces ya sabéis que tenéis que tirarlos La chica comprendió en qué Que comprendió Que existen espíritus que nos ayudó Ese zorro especial mostró A la chica Juan Eran nuestros espíritus Bien, bien Vale, otra cosa que he visto, ¿vale? Antes cuando he jugado Un ratito para, ya os digo, para configurar las teclas Es que si se muere la niña Eh... Pues nada Tenemos que volver a empezar Pero si se cae el zorro y muere La niña también muere O sea que es... Son un alma, ¿vale? Lo que le pasa a uno, le pasa al otro, ¿de acuerdo? Vaya, espera Esto... Esto es un poco... Saltar de... Ahí Vale Cambiamos Subimos Vale Bien Lo habéis visto, ¿no? Junto la chica y el zorro Se... Ayudaron Entre... Sí... Correcto Vaya, no sé cómo lo consiguieron Vete tú a saber cómo lo consiguieron Pero lograron regresar a la aldea Y nos vamos a... Anda, eches Bueno, esta vez no lo he escuchado Está patenta ahí Vamos a coger a la niña Ten cuidado, zorrito Ya os digo, ¿eh? Nos tiramos al suelo La mentisca nos puede tirar, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado Porque como si caiga el zorro Nos morimos Nosotros también Vale Vale Seguimos... ¡No! ¡No! Antes lo digo Antes lo digo Antes me caigo ¿Será posible? Vale, nos tiramos Vale Tranquilidad ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Arriba! Nos tiramos al suelo Lo escuchamos, ¿no? Ahí, bien, bien ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tonta soy! ¡Por Dios! ¡Ay! ¿Pero qué estoy haciendo? Vale, tal vez... Nos tiramos Bien Vale Tenemos aquí cuidado Vale Vale ¡Ay, por Dios! Creo que viene Ahí estamos ¿Ves? Mira cómo... Mira cómo... Nos echa para atrás, ¿eh? Si os dais cuenta, hace así... El viento como... Como diciendo... Va por ahí ¿Veis? Es que el zorro se lleva al zorro, chaval Vale, bien Ahora sí Es que... ¡Es que un like! ¡Un like por eso! ¡Ja, ja, ja! Bueno Si llegamos pa'lante Pues vamos a llegar a la aldea, ¿no? ¿Ha dicho? Yo esto ya no... No tengo ni idea Ah, no puedo hacer eso Ah, 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 ah... Ni idea Vamos a mirar al zorro Ah, por aquí Ok No... Espera, espera, espera Anda, mira Me ayuda ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Sí Creo que me ayudan, ¿no? A ver ¿Cambio? A la niña, ¿no? ¿Me dejas? Bien Me ayuda con la niña Y el zorro detrás ¡Perfecto! Lo tenemos Vale, vale, vale El búho Yo no sé qué hacer La senda de las trampas de animales Ah, vale Logro desbloqueados Y esto será como... La senda de las trampas de animales Vale Vale, vale, vale Perfecto Ya seguimos pa'lante De acuerdo Vale, eso será como... La historia, ¿no? Te cuento un poco la historia de esta tribu Que supongo que es... Que... Que... Que es verdad Bueno, te cuento un poco de todo Vale, nos echamos al suelo Vale Esto es como lo de... Valiant's Head Si os acordáis Nos estiramos al suelo Bien Uy, esto... Esto va un poco... En Valiant's Head, por ejemplo En la Primera Guerra Mundial Nos... Nos enseñaron muchas cosas Dios mío Yo no sé Tengo que saltar con el forro Nos tiramos Vale, cambiamos Vamos, nena ¿Me ayudas? Vale, creo que... No ¿Me va a ayudar? Ah, vale, sí Vale, bien Bien, bien, bien Los espíritus nos... Nos ayudan Perfecto ¿Habéis visto que bonito es el zorro? ¿Habéis visto ella? O sea, es que... Es un gráfico muy bonito Ay, madre ¿Qué ha pasado? ¿No qué? Ahí va... La aldea, chaval Joder Joder Es como una segunda parte La chica llegó a su aldea Pero... Algo terrible haber sucedido Vete tú a saber ¿Qué ha pasado aquí? Un hombre terrible había llegado Mientras la chica estaba ausente Joder Menudo hombre terrible Es más grande que... Es que había algo en particular Y no se detendría ante nada Hasta que diera con ello Ufff... ¡Qué feo, eh! Y encima con la boca ¿Habéis visto? ¿Qué, si es un zapato? Arrasó toda la aldea ¿Qué, tiene un zapato? No voy a zapato No voy a zapato A ver si toda la aldea Uh... Uh... El hombre malo Según se relata Cada soplo de viento Arrastraba nieve polvorienta En todas direcciones A ver, coño No me asustes Tonto Eso, asustame cuando tenga... Cuando estés grabando un juego de miedo Pero no ahora ¿Has visto qué bonita? ¿Has visto qué... Qué bonito? Oh, gracias La chica no daba crédito a sus ojos Oh... No sé Tan solo veía destrucción y desolación ¿Qué? Su gente había desaparecido ¿Qué dices tú? No... ¿Qué ha ocurrido? Pues eso, que un hombre malvado No puede ser la causa de la mentisca, no Eso no, que ha habido un hombre malo Y ha arrasado toda su aldea, Milly ¿Qué? No hagas... Espera... Si quieres vente aquí Y me enseñas lo que me quieres enseñar Cuéntalo en la mano, me dice En fin Vale En fin, Milly Esto lo que quiero que me enseñes Que cara Es que... Ven, que la gente te vea Mira, 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 mira Mira, 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 mira Qué bonito es Era entrar una llame antes Apareció un enorme espíritu de colimbos Mira, 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 Milly Apesar un brazo es la desgracia de la chica Joder Mira, Milly, ¿has visto qué bonito? Estos son los dioses Milly, ¿lo has visto? Son dioses Que me ayudan Mira, mira, qué bonito Uy, ¿qué es eso? Sin embargo Sin embargo No fueron los únicos en aparecer ¡Hay niños! O eso creo Me tutores a ver Me tutores a ver Es que hay seres humanos Enanos Ah Es que hay seres humanos Enanos Se pusieron a la luz para entrar a la rueda de la aldea Milly Milly Ah, vale ¡Uu, uu, uu! ¡Uu, uu, uu! ¡Uu, uu! ¡Uu, uu! ¡Que me he ido a tomar procuro mejor! ¡A suelo! ¡A suelo! Creo que voy a más a... ¡No me mires así, Iru! Mira como diciendo que es loca Venga, al zorrito lo vamos a llamar Iru ¡Iru! ¡Iru! ¿Estás ayudándome? Ven, ponte aquí Vente conmigo Pasa de pie ¡Mira los enanos! ¡Mira los enanos! ¡Mira! Se ha ido ¡Juega! ¡Tú juega! Pero tío Estoy atenta ¡Mira! ¡Uh! No, 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 perdón ¡Ay! Vale Eh... Am... 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 ¡Arriba! Vámonos Creo ¿No? Yo creo que... Ah, no, espera, 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 espera ¡Hala! ¡Pero, pero qué salto! ¡Pero qué salto! ¡Dios mío! ¡Pero qué salto! ¡Mortífero! ¡Y a la primera! Venga ¿No me va a ayudar o...? Ah, vale Tenemos que mover, parece ser ¡Ven aquí, nieta! ¡Ah! ¿Nieta? Dijo el hombre búho Ah, dijo el hombre búho ¡Voy! ¡Voy! ¿El hombre búho? ¿El hombre búho? ¡Ah! ¿Quién es este hombre? Yo... ¿De qué me conoce? Se preguntaba la chica Ah, me ha estado observando... ¿Podría ayudarte a descubrir? El culpable es de esta destrucción ¡Pues sí! ¡Dímelo! ¡Ya me lo cargo! ¡Mira a Milly y el hombre búho! Vamos a coger a esto No puedo hablar con él No puedo hacer nada De acuerdo, vámonos Es que no puedo hacer nada aquí, ¿no? Entiendo Interactuar... Nada, no... ¡Adiós! Pero no me... Pero no me dice nada O sea, me dice... Sí, yo te puedo decir quién ha sido No me dice nada Me he latido de la comunidad Ah, yo creo... Yo creo que es como... Como... Grabar... Guardar la partida automáticamente Ah, vale Ok Ya sepa que es... Interactuar Vámonos... Otro enano... ¡Mira, Milly! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uh! ¡Cómo mola, tío! Hace... ¡Ey, ey, 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 ey! Hacer así ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Y encima se ríen Pero, ¿por qué? Vaya... Que se ríen de mí ¡Ah! Me he tirado, Milly He tirado Habéis oído el zorro, ¿no? ¿Cómo... Tengo que coger al zorro para decirse... ¿Has muerto ya? ¡Sí, tío! Me he tirado Pensando que... Que llegaría... Por fin, que no ¿Qué es esto? ¡Joder! ¿Veis? ¿Qué haces en la marshall, ah? Pues no sé qué tengo que hacer Esto es porque... He... He dado un golpe Y... Esas cosas Pero, ¿por qué... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Has visto? ¡Qué cosa más rara me ha pasado ahí! ¡Guau! Tengo que cambiar, creo ¿Veis? Y arrastrar ¡Hostia! ¿Has visto como arrastro? Así en plan... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¡Hasta aquí! Ok ¿Valtamos? ¿Cambiamos? ¿Valtamos? ¿Qué cosa más rara eso ha sido de...? Es muy raro, eh? Ya lo digo Interrumpieron el tamborileo a causa de la chica Joder, menú de tamborileo, tíos Tienen... La tapa de un contenedor ahí ¡Bah! ¡Bah! Hay que intentar ruido Joder ¡No! ¡No! Ah, vale Vale, no tengo ni idea de qué ha pasado ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea A ver, yo cojo la niña, ¿no? Estoy con la niña, de acuerdo ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué cabrone! Ah, no... No sé si esto me ayuda ¿Puede ser? No, no creo... ¡Oh! ¡Me ha tirado una piedra encima, Millie! Pero bueno, pero qué clase de hombrecillo... ...m... ...negros son vosotros Joder Me quedo aquí Que no sé qué tengo que hacer ¡Qué cabrones! Ah, vale Creo que me tengo que quedar aquí Para que tiren aquí ¿Puede ser? Venga, tira Venga, tira Tira ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ven corriendo? ¿Se ven corriendo? Ah, ok Ah, qué bien La chica fue más lista que los seres enanos Y encontró el tambor del hombre búho ¡He encontrado un tambor! ¿Del hombre búho? Sí, tío Pensaba que era un cubo ¡Ja, ja, ja! ¡La tapa de un cubo! ¡Ja, ja, ja! Tenía pinta No os jodáis ¡Uh! ¡Menudo bug! ¿Habéis visto? ¡Menudo bug! ¡Dios mío! ¡Menudo bug! Espérate ¡Se me ha movido! ¡Se me ha movido ante la cámara! Perfecto Retomamos ¡Venga, Milly! ¡Milly! ¡Hola! ¡Vale! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Han visto? Es que... Es muy grande, muy grande, Milly, muy grande Vamos a coger al zorrito ¡Zorrito, zorrito, zorrito, zorrito! No tengo ni idea Ah, ah, ah Puede ser que me tenga que ir por aquí ¡Uh! No sé si lo escuché, pero eso ha sido una moto ¿Qué ha pasado por aquí? Vale, creo que lo he hecho mal Eso está así aquí Aquí Esto ha sido aquí Ha pasado una moto que yo creo que se ha escuchado y todo Seguro No Creo... No, creo que tengo que tirar más Ahora, ¿ves? Y yo no sé cómo ella... Ah, no, calla ¡Ja, ja, ja! ¡Es aquí! ¡Pero qué bomba soy! ¡Milly, qué truqui! No 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 Mira, lo tengo en la espalda El tambor ¡Ey, ay, 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 ay! Está aquí Miricua haciendo cosas Señor, Miricua Venga, usted para acá Eh... No me dice nada Ah, estoy ocupado La chica La chica regresó con el tambor ¡Escucha! ¡Qué contento! Y orgulloso estaba de la chica ¡Oh! ¡Qué bien! Pues nada Son 10.000 Como recompensa Tenía algo para ella El hombre búho dijo He guardado esto para ti, ¿eh? No Pero... Vamos a cortar aquí Porque ya tenemos algo Y vamos a ver qué es primero Y luego cortamos ¡Mira, mira! Nos vamos con el canto del hombre búho ¡Eh, mira, mira! ¡Mira, ven! ¡Mira, míralo, míralo! Pues nos vamos con el canto del hombre búho ¡Hasta la próxima, gatetes! ¡Adiós, miligua! Besitos ¡Mira ahí! Nos vamos con el canto del búho ¡No! ¡No! ¡Éricua no! ¡Hasta luego!